el barcillo turístico presenta memorias del turismo el agente de viajes a través del tiempo evolución tecnología anécdotas recuerdos y mucho más hola amigos cómo están estamos en otra edición más de memorias del turismo hola arlette cómo estás hola guille muy bien pues muy contenta de estar nuevamente ya en nuestro programa semanal oye cuéntanos tenemos a otra coleccionista más cuéntanos qué nos traes para el día de hoy antes de empezar el programa de cruceros así es pues la verdad es que tuvimos muy buena respuesta con la colección de claudia que vimos la semana pasada y hoy te quiero comentar sobre una colección que tiene angie cruz que es turistera ya de 41 años es agente de viajes y estas campanas que son 67 ha logrado tenerlas a través de sus viajes por el mundo entonces si te parece bien vamos a ver que ella misma nos presente la colección vamos a verlo hola soy angie cruz de mactravel he tenido la oportunidad de viajar por muchas partes del mundo y he hecho algunas colecciones ya saben que somos coleccionistas de corazón ahora les voy a enseñar una de las que más me gusta son campanas que he traído de cada país que he visitado y una observación cada campana la he comprado yo nadie me ha regalado nada les voy a mostrar algunas para que sepan de dónde dónde son miren por ejemplo esta de santiago de compostela esta es de turquía esta es de disneyland esta la verdad no sé tiene un leoncito pero no sé de dónde es y ya me acordé cabo de buena esperanza en sudáfrica estas son de austria como ven tengo una grande otra más chica del matrimon otra por acá tengo una que dice el en no sé por qué pero a ya me acuerdo se lo traje de regalo a mi tía elena y ya no vive en este en esta tierra esta por ejemplo es de malta la cruz de malta este es de yugoslavia miren esta que simpática esto es de un pueblo indígena puede ser incluso de méxico no dice de dónde es este es de filadelfia este es de de los juegos olímpicos de invierno del noventa y cuatro este es de angkor vat en cambodia este es de varsovia yo hubiera pensado que era la sirenita de copenhagen pero no aquí dice varsovia esta que creen es de una pareja que se casó y nos dieron de recuerdo esto en la boda esta ardillita es de esta ardillita es de Knott's Berry Farm esta es de guap esta es de guap es de un monasterio en budapest en budapest no es un monasterio es el castillo de budapest esta es de los barcos de los cruceros crystal cruces esta es de san juan capistrano esta verdaderamente tiene años y años es de las primeras campanitas que empecé a coleccionar esta es de amsterdam esta es de amsterdam esta mi ruñita es de dinamarca es de dinamarca y hay algunas que no se de donde son bueno esto es de chile pero hay otras hay otras muchas otras que no se de donde son pero creo que es una colección muy interesante no están de acuerdo oye pues si totalmente de acuerdo con Angie no es una colección muy bonita lo que si una pena guille que la quiere vender porque ya no tiene espacio en su casa pero quiere que sea un coleccionista nato lo que realmente las valore como las valora ella pues es que si o sea si tendrá que ser un coleccionista nato porque cuanta cuanta historia experiencias y demás hay en cada campana no es tan preciosa bueno pues hayamos interesado que nos comente y lo ponemos en contacto con Angie y que crees este video lo grabó su hijo que es piloto de interjet ah mira familia 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 exacto oye pues muy bien están muy bonitas sus campanas hay que empezar a promover la subasta de cada una de ellas claro oye y el tema de hoy es cruceros dime que recuerdas estoy viendo aquí al Titanic dime que cruceros emblemáticos recuerdas sí efectivamente estamos viendo el Titanic que seguramente te preguntarás por qué ya que estamos haciendo el programa a partir de los ochentas que es nuestra experiencia en el medio y este es un barco de 1912 pero me gustó la idea de empezar así el programa porque el Titanic es un parteaguas en la navegación este barco operó cuando era lo máximo viajar en crucero que lo hacían las grandes clases sociales y que era el mejor medio de transporte de la época no pero por qué me parece importante porque aunque nada más navegó cuatro días personalmente me parece una lección para la gente soberbia no porque si algo se dijo del Titanic es que era inundible y solamente pudo navegar cuatro días antes de chocar con el iceberg sin embargo en esa época en los años 1900 la política de las navieras era sobre los botes salvavidas determinaba un número de botes salvavidas sin considerar el número de pasajeros eso fue lo que hizo que la tragedia fuera mucho más grande porque no había suficientes botes para la gente tenían capacidad para 1178 pasajeros y la capacidad del barco era para 3547 si a eso le sumas la desorganización del momento pues había barcos que iban lanchitas que iban solas y mucha gente que murió por no tener en donde tratar de salvarse de hecho si te acuerdas de la película Titanic se hablaba de la inundible Molly ¿no? la película la pinta como una mujer compasiva que trata de salvar a los demás pero la verdadera historia es de una señora de muchísimo dinero que no quiso compartir la lancha con nadie entonces ella se salvó sola y dejó a los demás ¿qué te quiero decir con todo esto? que a partir de aquí cambiaron las reglas de navegación y realmente debe de haber lanchas para todos los pasajeros y todos los tripulantes entonces por eso me pareció interesante empezar así la conversación pues muy interesante porque tienes razón o sea fue una verdadera desgracia y por la falta de botes y la mala desorganización y bueno con referencia de que dices de la gente que viajaba pues se supone que era la gente más rica la que tenía la posibilidad de ir a Nueva York entonces sí me parece una gran lección una gran lección de vida el Titanic oye y hay otro tema interesante aquí que en ese entonces los barcos tenían diferentes clases porque también viajaba mucha gente que quería buscar nueva vida en Estados Unidos y que apenas y juntaba para su boleto y ellos viajaban en una clase completamente diferente claro no tenía como Jack como Jack oye el protagonista de la película que yo me sentí que yo me sentí en un punto así ya más adelante te voy a contar por qué ok pues aquí lo importante es que por ejemplo no podían usar las mismas áreas comunes y hoy día aunque los barcos tienen diferentes tipos de cabina todos los pasajeros tienen acceso a los mismos servicios y no están separados eso también me parece muy importante es otro logro de la navegación ok y bueno vamos a pasar a otro barco icónico que es el Queen Mary porque este fue de los grandes trasatlánticos de la época también y su característica es que era el más veloz que en ese entonces no era tanto el lujo interno sino la velocidad sin embargo este barco se vio desplazado como otros de la época con la entrada de la aviación entonces ya la gente prefería hacer vuelos rápidos en vuelos comerciales y finalmente en 1967 Kunar que es la dueña de este barco decidió dejarlo en Long Beach en California y actualmente es un hotel, museo y restaurante y un barco más que no para todo el mundo será icónico pero para mí sí porque es el barco que más vendí en los años 80 y 90 el Carla Costa porque es un barco de bandera era un barco de bandera italiana pero tenía el mejor ambiente de todos y realmente no tenía que venderlo se vendía solo la gente llegaba y no te preguntaba por un crucero te preguntaba por el Carla Costa en específico y la verdad es que moría de ganas de viajar en este barco y lo viajaste si, si fui con un grupo de amigos no fue mi primer crucero pero hicimos el recorrido y lo que tenía es que la tripulación italiana eran guapísimos y eran súper amables y el ambiente era una fiesta a bordo yo todavía recuerdo la despedida en el aeropuerto de San Juan todas lloraban y dejaban a sus novios ahí en el aeropuerto y ya me moría de la risa y decirlos y luego están esperando el siguiente ¿verdad? pero bueno realmente fue bien divertido no era un barco bonito porque de hecho hubo muchos detalles en la cabina y todo pero se nos olvidaron con la divertida que nos dimos ah mira oye pues yo creo que los barcos es todo una pasión y aparte te debe de gustar muchísimo como en el caso de nuestra amiga Claudia González directora de Intercruces que nos platica nos platica su historia y cómo entró a los barcos vamos a ver el video ¿quieres ir a verlo? claro que sí hola ¿cómo están? yo soy Claudia González de Intercruces Operadora de Viajes y estoy feliz de estar aquí con Pasillo Turístico y compartirle cómo llegué a esto y cómo fue mi primer barco pues yo empecé en esto hace aproximadamente 28 años que me invitaron a participar para un proyecto con una compañía naviera y yo estaba por salir de la carrera y dije bueno lo voy a aplicar para la carrera yo estudié ciencias de la comunicación y lo que era ir por unos un año o una cosa así se convirtió hoy para toda la vida yo mi primer barco lo tomé trabajando haciendo promoción y fue invitando a agentes de viajes y fue bueno realmente no es que lo tomara porque no navegué sino fui a visitar con los agentes de viajes y fue muy interesante y me enamoré porque decía yo bueno aquí podemos comer todo podemos hacer muchas cosas y me quedé impactada la verdad es que es una ciudad a bordo donde puedes encontrar todo y bueno estoy hablando de hace 28 años que yo me quedé con el ojo cuadrado yo pensé que solamente los barcos era para la gente millonaria y si estaba muy enfocado así como para un segmento muy específico cuando navegué por primera vez fue realmente impactante porque fue un grupo de incentivo que llevamos en un barco con fuerza de ventas de toda la república mexicana con personas de todos los niveles y que habían vendido cantidades del producto de la compañía que llevábamos la gente bajó fascinada enamorada y que creen yo también bajé enamorada yo ya no me quería bajar del barco decía wow esto está fabuloso y mi primera experiencia básicamente fue que no estaba comiendo bien por estar trabajando y empecé que me estaba mareando y los mons de tripulación no es que no has comido tienes que comer por eso yo ahora doy el consejo tienen que comer porque esto es lo que marca la diferencia para que te la pases muy bien a bordo de un barco y bueno de ahí quedé súper enamorada y la verdad es que hoy tenemos una compañía que tiene 25 años este año cumplimos 25 años y hoy nos encargamos de apoyar a los agentes de viajes a que se les quite el miedo de vender un crucero de que puedan tener la experiencia de viajar ellos y ha sido como un sueño hecho realidad la verdad es que yo estoy enamorada de los cruceros para mí es un gusto poder enseñar transmitir y que se contagien de esa parte de navegar o sea yo sí me siento como Rose de Titanic porque yo voy y disfruto cada esquina del barco cada momento, cada espacio, cada lugar una canción, un baile, una comida, una cena, un espectáculo o simplemente caminar al atardecer a lo mejor soy un poco romántica pero esto es lo que me ganó de los barcos y el hecho de estar en medio del océano bueno, puedo morir y ahora me estoy enamorando de los barcos de río entonces también es algo que les quiero compartir y pues la verdad es que ha sido algo interesante y recomiendo a muchos que se den la oportunidad si no han subido un barco que lo hagan y que sí es una forma muy segura de viajar y que va a haber muchas cosas interesantes que van a conocer pronto para poder regresar a los barcos les mando un abrazo y gracias por dejarme compartir un poco de lo que yo hago ok, pues me encanta la pasión con la que habla Claudia del mundo de los cruceros porque la verdad es que la comparto yo he hecho varios cruceros en mi vida y de verdad y eso es lo que te iba a preguntar ahorita que me estabas diciendo que empezaste a decirte tu primer crucero o sea, a lo largo de esos años yo creo que has hecho muchos ¿cuál es el que más te ha gustado y cuál te ha dejado como más momentos, no sé, vivenciales, emotivos o alguna anécdota que hayas tenido en alguno? la verdad es que soy apasionada de los cruceros aunque actualmente trabajo para una mayorista que tiene pocos realmente hubo una época en la que me dediqué a viajar en barcos hice como 10 o 11 en ese tiempo y todos han sido especiales pero creo que el más divertido fue como te comentaba el Carla Costa por el ambiente y de verdad que casi lloro cuando lo sacaron ¿no? porque no ha habido otro barco que lo reemplace en ese tema emotivo probablemente el de Disney es muy muy divertido lo vamos a platicar un poco más adelante y vivencial el Australis en la Patagonia Argentina y chilena realmente ese barco es para mí creo que hasta ahorita uno de los mejores viajes que he hecho en mi vida es mucho de naturaleza que a mí me gusta mucho y te da la posibilidad de estar cerca de glaciares que de otra manera no podrías hacer y tiene una emoción muy especial cuando llegas al Cabo de Hornos porque es la última parte de tierra del continente americano por eso son los barcos del fin del mundo oye esos barcos están increíbles aparte convives con la naturaleza los animales y todo ¿no? es un tremendo amor a la naturaleza yo hice el recorrido de cuatro días y lo combiné con este servicios en Chile y Argentina y de verdad lo recuerdo como un viaje muy muy especial oye pues existen muchos tipos de barco ¿no? y aparte de mar, de aguas, dulces de río y grandes chicos medianos con atracciones ahorita ya hay unos que tienen hasta tirolesa aparte tienen los grandes espectáculos que también era la preocupación de las navieras ¿cómo sería la nueva normalidad? porque esos grandes buffets las cenas que hacen para darle la bienvenida el capitán para darle la bienvenida a los pasajeros o sea ahora no sé cómo vaya a hacer todo con la nueva normalidad pero platícanos tú de tu experiencia y de cuántos barcos o navieras hay de los que te puedas acordar o sea realmente me acabas de hacer una pregunta muy difícil porque no sé cuántos barcos pueda haber y no sé si alguien lo sabe pero navieras hay muchísimas tienes Costa, tienes Princess, Norwegian, MSC tienes los de Hurtigruten, tienes los de Disney o sea realmente es una cantidad inmensa en su momento vamos a ir hablando de cada uno y además tenemos grandes invitados a este programa que nos van a compartir su experiencia y alguna que otra anécdota y también nos van a compartir lo que vendrá para la próxima temporada porque como sabemos bueno pues esta temporada sí estuvo fatal 2020 debido a la pandemia y la mayoría empezarán por ahí desde septiembre o hasta diciembre y algunos se van a ir hasta pues hasta el próximo año pero bueno si me lo permites quisiera retomar un tema que mencionaste ahorita que es el cambio que ha habido en los cruceros para pasajeros porque antes te subías a un barco de 40 mil toneladas y ya te parecía que era enorme y antes del video de Claudia estábamos viendo el Symphony of the Seas que es un crucero de 228 mil toneladas es realmente un mundo y lo que comentabas con respecto a los servicios o sea realmente es increíble todo lo que puedes encontrar este barco por ejemplo tiene dos tirolesas tiene este toboganes y todos los barcos en general pues suelen tener teatro diferentes opciones de restaurantes la cena de bienvenida y de despedida del capitán que siempre son especiales o sea realmente no hay forma de que alguien se aburra y la gran ventaja que tienen los cruceros de pasajeros es que no tienes que ir desarmando la maleta el barco llega a todos los puntos tú bajas, conoces los lugares y regresas al barco es realmente una forma súper cómoda de conocer el mundo oye aparte de eso lo que te iba a decir es otra forma de conocer un destino que llegas y es padrísimo cuando vas viendo ya llegando cuando vas viendo el puerto y demás yo si me quiero dar la oportunidad de hacer un viaje en crucero de esos porque la verdad mi primer viaje en crucero no fue tan divertido más bien fue un poco apanicador cuéntanos porque es bien raro que a alguien le vaya mal en crucero cuéntanos que fue lo que te pasó yo creo que tú recordarás que hace no sé como 10 años más o menos que quisieron lanzar el primer barco en México que era el Ocean Star que invitaron a un grupo de periodistas bueno éramos bastantes no sé 30, 40 y a la mera hora bueno resultó fatal te juro que yo sí pensé que moríamos ahí o sea todo el mundo le pusimos el barco de la muerte así literal porque bueno los servicios y te decía al principio que yo me sentía ya porque nos pusieron donde se escuchaban ya las este que es las máquinas el cuarto de máquinas exacto o sea era horrible la verdad la fue muy mala experiencia y fue muy triste porque sí era era padrísimo cuando llegabas por ejemplo a Ixtapa que veías el puerto bueno llegamos hasta que fue Puerto Vallarta llegamos a Manzanillo ese barco tenía que llegar a Mazatlán pero ya no pudo llegar más allá y justo cuando nos bajamos de ese barco en Acapulco en la segunda travesía o sea hubo como un incendio y ya no volvió a salir pero bueno fue triste porque hubiera sido una muy buena experiencia para los mexicanos porque son puertos muy lindos destinos muy lindos que pueden ser vivenciales desde otra bueno desde otro lado la manera de otra experiencia tienes pero pues no se vio porque aparte ese barco no sé si te acuerdas lo vendieron como el barco guau así que era de lujo y a la mera hora no o sea era un barco muy antiguo que venía de Grecia de hecho te voy a contar que supuestamente no alcanzaron a cambiar el aire acondicionado y se quedó la calefacción entonces no servía de aire acondicionado lo único que estaba lindo era lo de arriba de la parte de la alberca y todo lo demás o sea no muy mala experiencia pero bueno eso fue solo una experiencia mía yo sé que hay muchos barcos muy padres grandes o sea que he visto que digo que tienen de todo y aparte de super lujo porque hay unos que tienen hasta tiendas boutique con los mejores diseñadores y demás y justo te iba a contar también que este año fui a uno que me pareció espectacular me divertí mucho lo disfruté con Lili Muñoz que le mando un saludo que es el barco Astoria y lo hicieron ¿sabes por qué? por... era la primera vez que lo hacían por el mar de Cortés entonces estuvo padrísimo que es de cruceros marítimos y bueno no conocí a Loreto me fui a Loreto la paz comí delicioso el barco muy limpio la atención y todos super lindos por eso sí me preocupa pero bueno eso es nada más algo de lo que yo puedo aportar pero tú conoces más barcos tú sí has estado en los super barcos de lujo yo nada más los he ido a conocer a Vallarta y a Miami y fui también a Acapulco a conocer un barco un princes pero tú cuéntanos cuéntanos de toda esa gran realidad de barcos déjame decirte que en 34 años de agente de viajes es la segunda vez que escucho que a alguien le fue mal en un crucero o sea realmente es una garantía de venta porque es muy raro que alguien se queje y te voy a decir una anécdota de cuando trabajaba en Bagón Lili teníamos un cliente que afortunadamente no atendía yo pero era la familia negativa o sea eran tan negativos que el papá y una de las hijas viajaba a un destino y la mamá y la otra hija viajaban a otro destino por si se caía el avión por si pasaba algo siempre quedaba uno de los papás con una de las hijas y un día el señor se va a Alaska en un crucero de costa y pues yo le dije a mi compañera no te preocupes porque nadie se queja de un crucero entonces seguro le va a ir bien se va el señor el domingo y el martes se abre la puerta de la oficina y entra furioso y todo así como que este señor debería de estar en el crucero de Alaska ¿no? y ella entra y le dice a mi compañera es que no puede ser es usted una inepta ¿por qué? el barco encayó y nos tuvieron que bajar en helicópteros y nos regresaron a México y yo lo veía y decía no o sea no hay forma entonces mientras él discutía con mi compañera yo marco a costa y le digo oye tenemos aquí este pasajero así y me dice oye sí que pena el barco chocó con un iceberg tuvo daños estructurales fuertes efectivamente los sacamos en helicóptero y los tuvimos que regresar pero tienen un bono para un futuro viaje y todo esto ¿no? y nosotras decíamos no fue el barco y no fue el iceberg fue la familia o sea que eran tan negativos que lo atraían claro que tu caso es diferente no te juro que acá éramos muchos no te juro que acá éramos muchos y íbamos con la mejor actitud porque era el primer barco mexicano pero no la verdad bueno con decirte que nada más fueron dos travesías y la segunda no la completó pues ya quedó solo en un viaje internacional la verdad es que es buenísimo o sea ya sabes los destinos y como te decía lo ves desde otra perspectiva entonces disfrutas mucho el destino bajas o sea los que quieren bajan y hacen algún tour los que no se quedan y disfrutan de las instalaciones del barco de la comida porque es muy buena aparte también hay casinos o sea puedes tener todo en el barco ¿no? hay casinos los espectáculos hay este áreas para ver alguna película o sea tienen muchas cosas pero bueno además este hay que rescatar algo muy importante que dijo Claudia que es el tema de la comida porque mucha gente o sea si estás a dieta no vayas en un crucero definitivamente no primero porque hay cosas deliciosas y segundo porque efectivamente la técnica para no marearte es tener siempre el estómago lleno y se pensaría que después de 8 14 días de crucero bajas como vamos a salir todos de la cuarentena ¿no? y no es verdad porque hay tantas actividades a bordo que por lo menos yo siempre que viajo en crucero regreso con 2 o 3 kilos menos habiendo comido muchísimo porque hay aparte la costelería la costelería es muy buena efectivamente bueno y de los cambios que ha tenido la navegación antes todas las bebidas eran opcionales y entonces tenías que llevar tu presupuesto también para bebidas y ahora hay muchas compañías que tienen paquetes que ya las incluyen entonces eso es bien interesante y también preguntabas los diferentes tipos de barcos pues tenemos muchísimas opciones desde los grandes cruceros como lo comentábamos hace un momento los cruceros de superlujo los estándar los cruceros de río los barcos de expedición que también entran dentro de esta categoría y tenemos un crucero una compañía de cruceros que yo creo que reemplaza un poco el que no hayamos podido tener una compañía mexicana que es Pullman Tour porque todos sus recorridos son en español y además tocan puertos que no necesitamos visa como mexicanos entonces te voy a invitar en ese en ese tiempo deja que te interrumpa tantito en ese tiempo que lanzaron ese de Ocean Star también lanzaron también Pullman Tour lanzó su primer su primer crucero se puede decir por el Caribe mexicano y también lo iban a lanzar por el Pacífico lo que pasa es que en ese tiempo fue lo de la influenza entonces lo fueron como postergando y postergando pero si Pullman Tour llegó también pues a renovar y a tratar como de salvar esa mala experiencia que había dejado el Ocean Star así es pues si te parece bien vamos a ver el video de Judit Palleiro que es directora para Pullman Tour en México y vamos a ver que tiene que decirnos vamos aquí hola que tal soy Judit Palleiro directora de México y Centroamérica para Pullman Tour cruceros me da mucho gusto acompañarlos el día de hoy aquí en Pasillo Turístico muchísimas gracias por la invitación a Arleth a Guille de verdad que es un gusto estarlas acompañando y platicarles un poquito de lo que es Pullman Tour Pullman Tour somos una naviera en donde nuestro gran distintivo es que somos una naviera dedicada al mercado latino al mercado hispano parlante nuestro idioma oficial es el español y esto va más allá del idioma es el ambiente es todo lo que es la parte de la calidez y la calidad del servicio que damos a bordo eso es uno de nuestros grandes distintivos en cualquiera de los itinerarios que hagamos tenemos también otra de nuestras grandes características es que tenemos nuestro todo incluido y decimos que es un todo incluido de calidad porque bueno por supuesto la parte de incluir la diversión el entretenimiento lo que es la parte de los alimentos y demás incluimos también las bebidas alcohólicas y no alcohólicas esto hace también una gran diferencia otra de nuestros distintivos y creo que es de los más estamos más orgullosos en Pullman Tour por así decirlo es nuestra tripulación hemos sido galardonados por 11 años consecutivos como la mejor tripulación a bordo y esto es lo que hace una gran diferencia a bordo de nuestros barcos la calidad y la calidez del servicio que recibimos de todos los tripulantes y otra de las cosas importantes también que hemos visto mucho en Pullman Tour es buscar itinerarios que sean muy acorde a lo que nos están pidiendo los pasajeros lo que nos piden los agentes de viajes y bueno eso ha sido otro de nuestros distintivos porque hemos implementado nuevos itinerarios tenemos Caribe que eso lo tenemos siempre tenemos cruceros por el Mediterráneo tenemos itinerarios en Medio Oriente como es Dubái y bueno hemos ido incursionando con Islandia con Israel con algunos otros destinos que están siendo muy demandados por el mercado bueno esto es brevemente lo que somos en Pullman Tour podría decirles mucho más porque somos una naviera que ofrece muchas experiencias y también otra de las cosas que me decía Arlet cuéntanos alguna anécdota alguna experiencia bueno anécdotas tenemos muchas la verdad es que he vivido un montón de experiencias maravillosas en Pullman Tour junto con pasajeros junto con tripulantes desde bodas desde reencuentros de familia de familias completas de familias de 40 50 personas que se reúnen en nuestros barcos o las bodas renovaciones de votos eventos especiales que se han visto también de empresas y demás y esta amistad que luego muchas veces surge entre los tripulantes y los pasajeros pero me viene a la mente uno muy especial y es de una pasajera mexicana que viajó con nosotros cumplía 99 años por supuesto no nos los notificaron sino nosotros nos dimos cuenta al momento de ver el manifiesto que era su cumpleaños justo cuando estaba a bordo y cumplía 99 años entonces le hicimos un festejo especial sorpresa preparado por Pullman Tour independientemente del que tenía también con su familia y bueno fue un agasajo lo que hicimos en Pullman Tour fue regalarle un certificado para un próximo viaje y pudiera festejar con nosotros sus 100 años y fue así entonces fue un regalo para ella y también para nosotros en Pullman Tour volver a tener a esta señora cumpliendo sus 100 años y festejándolo a bordo de Pullman Tour eso fue uno de los momentos muy emotivos que tuvimos en Pullman Tour uno de tantos y bueno y a manera personal comentarles bueno yo cuando me incorporé a Pullman Tour que fue en el 2008 si venía del mundo de las navieras había viajado con distintas navieras pero con Pullman Tour nunca lo había hecho me incorporo al equipo de Pullman Tour abrimos la oficina en 2008 de Pullman Tour se viene en 2009 todo lo de la influencia y demás no pude viajar en Pullman Tour para conocer realmente el producto que estaba yo promocionando y hasta 2010 es que puedo viajar en Pullman Tour y puedo decirles que mi experiencia de verdad de viajar a bordo de nuestros barcos me cambió y de verdad que refrendó mi compromiso de estar en una naviera con tanta entrega al pasajero al servicio al entretenimiento y de verdad de divertirlos y de hacer que la gente pase unas vacaciones maravillosas a bordo de los cruceros de Pullman Tour me encanta mi compañía me encanta pertenecer al grupo de Pullman Tour y bueno tener compañeros maravillosos como nuestros tripulantes que por ellos llevamos ya 11 años consecutivos de recibir el premio a la mejor tripulación a bordo muchísimas gracias por esta oportunidad y esperamos verlos pronto cuando pase toda esta situación porque tenemos un lema Pullman Tour el mar siempre espera el mar está ahí y nos está esperando pronto volveremos a navegar muchas gracias cuídense mucho que te pareció guillén oye que interesante pues es que es todo un mundo los cruceros no y aparte todo mundo que habla o que está en la parte de cruceros lo hace con mucho ánimo que la verdad si enamora irse a subir a un barco la verdad yo quiero yo quiero navegar qué gran logro de Pullman Tour cuatro años con la mejor tripulación eso es súper importante porque a veces es lo que marca la diferencia más que cuántas albercas tenga que cuántos servicios a bordo puedas disfrutar la tripulación que te consiente es la que hace que tú quieras repetir esta compañía de cruceros de cruceros y también es que si hace la diferencia claro si hace la diferencia la tripulación si y además el tema de las bebidas también es muy importante no necesitas un presupuesto extra porque te las está incluyendo el barco y me encanta también como habla con pasión y con emoción de la naviera que representa luego es lo caro lo que sale más caro en las navieras porque este lo de las bebidas aparte no sé cómo se manejen o si cada naviera tenga su paquete de alimentos y bebidas por separado pero si vas con niños y demás pues si es un gastadero en cuanto a las bebidas y alimentos no porque realmente uno de los grandes beneficios de los cruceros y barcos es que te incluyen todos los alimentos hasta ocho turnos de comida en un día no y hace ratito hablabas de los grandes buffets de medianoche que no sabemos qué va a pasar con ellos pero realmente si algo no escasea en un barco es comida las bebidas si hay compañías que te hacen un paquete de bebidas o diferentes paquetes de bebidas para que tú lleves controlado ese gasto y hay otras en las que tú vas pagando a bordo tu consumo de bebidas entonces cada uno sus propias características porque ya vimos que Pullman Tour te las incluye entonces este es todo todo un mundo oye y a otros barcos que son emblemáticos que todo el mundo quiere viajar por ellos son los barcos de Disney que son temáticos y yo creo que todo el mundo su sueño es subirse en un barco de Disney una vez en la vida y quién mejor para contarnos de esos barcos que Jesús Martínez Martínez de Dream Destinations te parece si vamos a verlo a ver qué nos cuentas nos tiene una anécdota muy interesante claro que sí vamos a verlo hola Guille gracias por invitarme a hacer este pequeño video hablando de cruceros Disney la verdad es una compañía que siempre hemos tenido en Dream Destinations muy cercana a nuestro corazón porque pues siempre crecimos de la mano de esta compañía y ahora que la estamos viendo como pues como un líder en la industria por su servicio por su entretenimiento por la manera como pues le proveen a los diferentes tipos de familias a los diferentes visitantes experiencias que se adaptan sobre todo a sus gustos siempre nos ha llamado mucho la atención como hacen énfasis a pequeños detalles que hacen esa diferencia y recuerdo hace poco tiempo que estuvimos con unos agentes poco más de un año que estábamos haciendo el recorrido más tradicional que quizá en otras compañías podría ser no tan relevante pero era un destino en el cual visitábamos Bahamas la isla privada y tuve la oportunidad de viajar con algunos agentes de viajes lo cual fue una experiencia muy positiva porque por una parte pudimos experimentar como es el servicio como es el funcionamiento cabinas y demás pero también nos pudimos dar cuenta como todo lo que han aprendido a lo largo de los años a través de sus parques de hoteles lo plasman y lo traen a este a estos barcos que sobre todo tiene una línea bastante homogénea entre ellos me preguntaba si hay un barco insignia pues podríamos decir que todos porque todos han mantenido su nivel en cuanto a entretenimiento en cuanto a alimentos en cuanto al servicio que recibes y estábamos justamente en esta noche en la cual los fuegos artificiales son lanzados se había pospuesto porque había habido mucho aire un día después lo cambiaron de de noche el festejo pero constantemente veíamos como podrías pensar bueno ya llegaron al máximo en entretenimiento y veíamos un musical el musical por ejemplo de la bella y la bestia de acuerdo a la versión nueva de la película y de repente llegabas a los soportes artificiales y te sorprendían otra vez y de repente ibas a otra fiesta ibas a los restaurantes y decías es que no puedo entender cómo cómo llegan a ese nivel sobre todo de satisfacción por una parte de nosotros pero también de creatividad de ingenio para mantener sobre toda la gente tan emocionada y cada minuto que vives en estos barcos se vuelve espectacular entonces por eso los queremos por eso amamos este producto y siempre invitamos a todos los viajeros y a los agentes de viajes a que promuevan algo tan especial como es Disney Cruise Line y bueno pues ahora que regresen a navegar ya veremos qué cosas nuevas traen porque seguramente están planeando muchas se las comunicaremos pero bueno ahí tendremos que esperarnos un poco para empezar a mencionar qué van a hacer de momento lo que te puedo decir y pues invitarlos como siempre a que reserven y sobre todo conozcan un producto tan especial como Disney Cruise Line gracias muy bien oye me encanta como cada uno de nuestros invitados habla con tanta pasión de sus productos y servicios que eso hace yo creo exitoso exitosos cada uno de sus productos porque todo el mundo le pone lo mejor de sí y aparte bueno Jesús tiene mil años en esto y es un apasionado de Disney sus cruceros sus parques y demás y está padrísimo que nos pueda que nos pueda compartir sus anécdotas y toda su experiencia y ya en su momento ojalá que nos comparta cómo regresan esos barcos de Disney como lo decíamos ante esta nueva normalidad porque va a estar complicado yo te voy a compartir mi experiencia en Disney yo viajé en el Dreams Disney tiene cuatro barcos el Magic el Wonder el Fantasy y el Dreams ahí me tocó este último y mi primera sorpresa fue la noche del Capitán porque en otros barcos estás acostumbrado a que todo el mundo llega con su vestido de gala ahora ya algunos este barcos más sport vestido de cóctel pero la gran sorpresa fue ver que todos los niños iban vestidos de sus personajes favoritos entonces te encontrabas a Peter Pan a la Cenicienta a la Bella Durmiente y era realmente espectacular ¿Tú de que afuera este pequeño? No, yo sí llevaba vestido largo no sabía que me tenía que disfrazar pero ver a todos los niños así fue como muy emotivo para todos y además algo que caracteriza a Disney es el cómo hacen el manejo de los sentimientos ¿no? realmente por eso han hecho un consorcio tan fuerte había una noche que creo que fue la última con un show muy especial que se llamaba Dreams y ahora se llama Nicky Golden que es como un repaso por todos los cuentos de Disney de verdad que lloramos o sea cada uno íbamos identificando a nuestros personajes favoritos y te vas identificando con ciertas etapas de tu vida porque si mueven mucho los sentimientos y eso fue padrísimo y tenían no sé si todavía lo tienen otro restaurante un restaurante que decíamos que es raro para Disney que todas las paredes están blancas es como muy sin sentido ¿no? tener un restaurante así y a la hora del postre se apagan las luces y salen los meseros como con una paleta de acuarela pero cada hueco era un postre diferente y en medio tenía como una luz de bengala y entonces se enciende el restaurante y en ese momento se empiezan a iluminar todas las paredes con personajes de Disney o sea fue una escena realmente espectacular que recuerdo mucho y otro tema con los barcos de Disney es que tienen su isla privada Castaway en donde solo desembarcan sus pasajeros entonces te hacen como un picnic un barbecue a la orilla de de la playa entonces realmente es muy bonito ahora Disney pues está empezando a regresar te digo porque es un producto que también manejamos nosotros y está empezando a regresar pero con muchas medidas ¿no? hay muchos cambios en parques temáticos entonces ¿qué va a pasar con los cruceros? creo que es la misma incógnita que con los demás cómo se va a controlar el tema de los alimentos porque también muy característico de Disney es este la abundancia en alimentos y la adecuación de estos o sea tienen restaurantes que son únicamente para adultos y tiene restaurantes para familia con niños y todo también te quiero comentar que cuando hablas de barcos de Disney uno se imagina que te vas a encontrar a Mickey y a Pluto por todas partes y hay áreas especiales por si no quieres ver a los personajes de Disney que es el caso de los donanieleros por ejemplo ¿no? ay pero mi preocupación es que ya no los vas a poder abrazar o tomarte la foto o hacer ni cosas que bueno apenas se abrieron en los parques Disney en Orlando y si hay muchas restricciones y con eso de que cómo te vas a tomar la foto los alimentos y demás pero bueno pues es la emoción y aparte te vuelves niño cuando ves a Mickey te vuelves niño ¿a poco no? es increíble porque a la edad que tenemos nos sigue dando emoción pero es algo que ellos han hecho súper bien entonces es súper recomendable un barco de Disney pero como decimos vamos a esperar a que vuelvan a operar y a ver con qué normas se va a manejar porque también a mí siempre me ha sorprendido que los donanieleros quieran hacer Disney es una percepción muy personal pero sí de repente si ellos quieren estar en una alberca donde no haya niños y donde no haya personajes lo pueden hacer si un día quieren comida italiana en un restaurante donde no haya niños también se puede y otra cosa que recuerdo de estos barcos son los baños y entonces ¿por qué los baños? pues porque tienen baños cerca de las discos y todo que tienen las tazas del tamaño de los niños o sea todo está muy adecuado el lavamanos en la taza de baño y demás entonces pues Disney Disney es Disney no tengo otra palabra para terminar esta presentación oye y así como hay barcos temáticos padrísimos también hay barcos de súper lujo que nos puedes decir de esos barcos de súper lujo bueno estos son los que todos quisiéramos hacer verdad porque realmente son barcos muy especiales para gente que ha viajado mucho y que tiene la posibilidad de pagar el lujo y algo que hemos mencionado es que en cruceros mides mucho la atención por número de tripulantes siempre tienes que ver cuántos tripulantes hay y cuántos pasajeros hay barcos que tienen un tripulante por cada pasajero eso te habla de la súper atención que vas a recibir a bordo y pues un muy buen ejemplo de barcos de lujo es seaborn que tiene unos barcos increíbles y quién mejor que julio laguna que es el representante en méxico a través de su compañía méxico méxico marketing group qué te parece si vamos a ver su vídeo vamos a ver qué nos dice julio hola amigos de pasillo turístico cómo están les habla julio laguna director general de seaborn méxico línea de cruceros de gran lujo y en esta ocasión voy a aprovechar el espacio que me da pasillo turístico para hablarles de las bondades que ofrece mi naviera en primer lugar yo defino a seaborn como el hotel más lujoso del mundo simplemente es que está en el mar y es itinerante y va cambiando de puerto pero en cuanto a servicio pues yo realmente lo considero como el hotel de más lujo y de mejor servicio que existe tenemos una proporción de tripulación de uno a uno así que el servicio es realmente personalizado contamos con una flota de cinco barcos la más moderna en nuestro segmento ya que si bien nuestro barco más viejo entre comillas pues es de 2009 o sea tenemos una flota prácticamente nueva hasta los nuevos barcos que fueron botados en 2016 y 2018 respectivamente son barcos de entre 450 y 600 pasajeros como les decía con una atención 100% personalizada y lo que tratamos de hacer es no solo satisfacer las necesidades de nuestros clientes sino anticiparnos a ellas y para eso tenemos algo que llamamos nosotros los momentos seaborn que es un momento seaborn un momento seaborn es algo que un pasajero va a recordar toda su vida y que años después de haber navegado con nosotros va a seguir pensando en me acuerdo cuando y pasó tal o tal cosa cuando fue sorprendido por nuestra tripulación eso es a lo que nosotros le llamamos un momento seaborn otra de nuestras características son los alimentos y bebidas tenemos nuestra cocina dirigida por el chef Thomas Keller para los que no lo conozcan Thomas Keller es un chef tres estrellas michelin el cual tiene un restaurante muy famoso que se llama The French Laundry en Napa al norte de San Francisco y él está a cargo de tanto del diseño como de las recetas como de toda la logística que hay en nuestros alimentos y es un chef que no es que haya prestado solamente el nombre y haya cobrado sino que realmente está involucrado en las operaciones día con día cabe mencionar que aquí en Seaborn está ya todo incluido tanto los alimentos como las bebidas de alta gama los pasajeros eligen que es lo que van a beber y su servivar siempre va a estar lleno de la bebida de su elección otra cosa otra novedad que me gustaría comentar con ustedes es la nueva dirección que está tomando Seaborn Seaborn considera que el nuevo lujo es la experiencia y la naturaleza con lo cual se está enfocando más a un turismo de abertura pero a nivel gran lujo generalmente el turismo de aventura si bien tiene su parte muy bonita que es descubrir nuevos lugares pues las instalaciones son un poco rústicas o un poco incómodas bueno nuestra apuesta es tener este turismo de aventura y de exploración pero a nivel Seaborn y por eso hemos desarrollado nuestro nuevo barco que se llama se va a llamar Venture es un barco para 264 pasajeras todas verandas todas balcones y que se va a especializar en destinos de aventura como la Patagonia como Alaska como los fiorgos noruegos vamos a tener este barco si nada cambia en el verano de 2021 en su viaje inaugural saliendo de Lisboa hacia Greenwich Inglaterra y de ahí yéndose al Ártico y hacia los fiorgos noruegos así que va a ser una experiencia inolvidable va a contar con dos submarinos con vista panorámica 360 para 6 personas cada uno como parte de de las excursiones que vamos a que vamos a ofrecer en cuanto a nuestros destinos pues realmente estamos por todo el mundo así que si piensan en una naviera de gran lujo de ultra lujo Seaborn es su mejor opción les agradezco mucho la atención por favor cuídense y estamos ansiosos de volverlos a recibir a bordo un saludo yo creo que Julio definió muy bien lo que es el lujo en tema de cruceros imagínate tener un chef tres estrellas Michelin diseñando tus tus menús y él él también reafirmó lo que te decía no medir el servicio a través del número de tripulantes tienen uno a uno o sea por cada pasajero tienen un tripulante eso te habla de un servicio de excelencia creo que es una muy buena alternativa para los pasajeros de nivel alto y también mencionó otro tema importante los cruceros son hoteles flotantes y la gran ventaja que tienen es que pueden ir cambiando de posición en el mundo dependiendo de las temporadas entonces ahorita mencionaba el Antártida Patagonia pues esos barcos los van a meter en septiembre en esas rutas pero luego el resto del año van a navegar por otros mares entonces realmente es un mundo fascinante este de los cruceros es que es dependiendo la temporada oye yo sí te quiero preguntar aquí como agente de viajes como toda una experta si existen o sea algunos mitos a lo mejor para la gente que viaja en barco que estabas diciendo que a lo mejor es gente de alto poder adquisitivo pero muchos piensan que solamente ya viajan los adultos mayores en barco o que viajan no sé algún mito que tengan y que nos diga si es cierto o no es cierto y también lo que no hemos dicho es que si existen también algún vocabulario especial en el tema de los barcos mira sí hay muchos mitos en torno a los cruceros definitivamente no son para viejitos pero hay hay que saberlo distinguir como agente de viajes y como operador porque hay jóvenes que buscan ciertos barcos y seaborn definitivamente si tiene que ser para pasajeros seguramente de 50 años en adelante princes también tiene una gama como a partir de 50 carnivales para jóvenes costa es como término intermedio obviamente cada uno tenemos nuestro propio criterio pero definitivamente bueno Disney o sea puedes viajarlo desde los cuatro años hasta menos en un crucero entonces realmente es un mito totalmente el tema de la edad el tema económico también es un mito porque obviamente hay cruceros económicos y hay cruceros altísima gama ¿no? y hay algunos que si tú haces el presupuesto entre lo que gastarías en un destino de alojamiento de alimentos de propinas y lo comparas con lo que vas a gastar en un barco es un muy muy buen precio es totalmente competitivo contra un recorrido terrestre otro mito es me voy a marear o sea no puedo viajar en un barco porque me mareo es un tema completamente psicológico en principio el primer barco que yo hice fue el Constitution en Hawaii que era de 40 mil toneladas no tenía estabilizadores en ese entonces que ahora todos los cruceros los tienen y realmente yo estaba mareada y de repente alguien me dijo ¿pero cómo estás mareada? ni siquiera hemos salido del puerto y yo no sé yo ya me mareé pero era psicológico porque cuando empecé a estar en el relajo en el cotorreo se me olvidó completamente y entonces pasó el mareo y hace un ratito decíamos la mejor técnica para no marearte es tener siempre el estómago lleno entonces pues que sacrificio ¿verdad? con grandes buffets con diferentes turnos de alimentos pues la solución la tienes a la mano esos creo que son oye pero hay veces que si se mueve ¿no? es que depende ya los barcos modernos tienen estabilizadores es muy difícil que percibas un movimiento además piensas son de muchos pisos son edificios bueno pero hay unos pequeños o sea como el que te decía que yo me fui en la Astoria era un barco pequeño y la verdad si hubo una noche que se movía espantoso sí realmente depende mucho de la tecnología que tiene cada naviera aplicada en sus barcos por ejemplo esto que te menciono de Hawái no tenía y nos tocó una tormenta eléctrica este a bordo de verdad parecíamos moscas porque tratábamos de llegar a la cabina y chocábamos íbamos de pared en pared por los pasillos pero fíjate que curioso porque en lugar de de recordarlo como algo malo lo recuerdo como algo muy especial porque todos íbamos tratando de llegar a nuestra cabina porque había una tormenta eléctrica y porque se movía mucho el barco y de repente alguien dijo hay que salir a cubierta porque el espectáculo es impresionante y claro en la oscuridad de la noche con tantos rayos y truenos o sea el cielo se iluminaba de una manera impresionante entonces yo ese lo recuerdo como uno de los mejores momentos a bordo de un barco divertido y los servicios son caros como por ejemplo ahorita ya el wifi que ya no debe ser tanto pero hay unas partes que si de plano no agarras estás en medio de la nada bueno eso es bien importante y también es un avance fuerte en los cruceros porque antes en los ochentas no existía el internet entonces la única forma de comunicarte a un barco era a través del 09 que era la operadora de mar entonces tenías que comunicarte con la operadora de mar tenías que pedir que te hicieran el enlace con el barco y ya era carísimo ahora pagar un wifi y estar conectado poder hacer llamadas a través de whatsapp poderte conectar en tus redes sociales realmente ha cambiado muchísimo ese tema yo creo que un barco no es prohibitivo al contrario es una muy buena inversión y bueno si quieres vamos al tema del lenguaje de los barcos porque si si existe mira vamos a empezar primero porque es un crucero para antes se decía que un crucero era un hotel flotante hoy día y después de todo lo que hemos comentado en el programa creo que la mejor definición es una ciudad flotante porque tienes todos los servicios a bordo tonelaje se usa mucho ¿no? lo primero que preguntas es ¿cuál es el tonelaje de un barco? y hay gente que te dice ¿y cómo los pesan? o sea ¿cómo puedes determinar realmente? y la definición más común es que se hace a través del desplazamiento de agua cuando botan un barco o sea cuando lo inauguran cuando sale de los astilleros se mide la cantidad de agua que desplaza y con eso se hace un cálculo para saber cuántas toneladas tiene ese barco y ahorita dije astillero son los lugares donde se construyen los barcos y siempre están a la orilla del mar se hacen en un dique seco que no lo puse aquí en la presentación pero el dique seco es como una alberca donde se construye el barco y luego se llena de agua y se abren las compuertas para que entonces salga al mar y es el momento en el que se mide el tonelaje del barco los estabilizadores pues lo estábamos platicando en este momento es lo que hace que el barco no se mueva tanto la línea de flotación es una línea que divide la parte que va arriba del agua y la que va abajo porque tú ves un crucero y dices wow es enorme pero abajo del agua hay mucho todavía especialmente las cabinas donde duerme la tripulación y los cuartos de máquinas ese es abajo de la línea de flotación las más comunes proa y popa la proa es la parte de adelante de un barco y la popa es la de atrás por eso la expresión que usamos cuando decimos que nos está yendo bien decimos viento en popa porque eso es lo ideal en la navegación que el viento empuje el barco es la popa luego tenemos la manga y la eslora la manga es el ancho de un barco y la eslora es el largo de punto a punto y cabina pues es obvio verdad pero mucha gente sigue diciendo camarote como en los barcos de carga entonces lo correcto en un barco de cruceros es cabina esto es interesante también la verdad que me estoy convirtiendo en súper fan de los barcos o sea no lo había visto así tan completo y si es todo un mundo y aparte bueno hay muchas cosas y experiencias y barcos y demás que yo creo que con lo que me pasó bueno no es ni la décima parte de todo el mundo que puede haber en cuanto a navieras barcos que estamos diciendo que no tenemos como la cifra exacta de cuantos barcos o navieras pueda haber pero lo que si sabemos como lo que nos estabas diciendo es que navegan por todo el mundo dependiendo la temporada exactamente y también hablábamos hace un rato de los barcos de expedición que son muy diferentes y son barcos más pequeños pero que pueden explorar lugares que no a los que no pueden llegar los grandes cruceros ah de hecho ahí tienes otra palabra calado el calado es la parte de abajo de un barco por eso a veces no pueden llegar a ciertos puertos y se dice que fondea cerca del puerto y luego te bajan en pequeñas embarcaciones entonces hay ciertos rincones del mundo como podría ser precisamente el tema de la patagonia cuando llegas hasta el cabo de hornos como pueden ser los ríos el amazonas que tiene cruceros en la parte peruana y en la parte brasileña y ahí es donde entran también los barcos de río no y hay muy buenas navieras verdad también para esos hay muchos buenos de hecho este te voy a invitar a ver un vídeo que nos habla de los cruceros en el amazonas y para esto tenemos a rosana guinea que es directora de marketing y ventas para jungle experience que es uno de los barcos de lujo que recorren el amazonas el zafiro te parece si lo vemos y luego lo comentamos muy bien hola guille y amigos de pasillo turístico los saluda rosana guinea directora de marketing y ventas de jungle experiences estos tres cruceros boutique maravillosos que tenemos en la amazonía peruana quiero contarles un poquito mi experiencia yo tengo ocho años de haber trabajado en prom perú la oficina de promoción del turismo en perú y durante todo ese tiempo tuve la oportunidad de conocer muchos destinos dentro del perú no y sin embargo este año tuve la oportunidad se me se me presentó la oportunidad de a inicios de año liderar el equipo de marketing y ventas de jungle experiences y no lo dudé realmente la amazonía para mí es un destino que yo deseaba mucho conocer a profundidad y este trabajo me ha brindado esa oportunidad y estoy maravillada con el destino en febrero de este año antes de que inicie toda la pandemia tuve la oportunidad de viajar navegar a bordo del zafiro nuestro crucero de lujo es un crucero maravilloso y tiene capacidad para 40 pasajeros y sin embargo con espacios abiertos para hasta 100 pasajeros lo cual facilita mucho el distanciamiento social y algunas de las experiencias que uno recuerda son experiencias únicas que solo te pueden pasar en la amazonía peruana como por ejemplo la primera vez que pesqué una piraña o la primera vez que tuve la oportunidad de coger una hoja gigante y en el borde de la hoja estaba la tarántula más grande que he visto en toda mi vida son momentos que se quedan en fotografías con cara de sorpresa muy divertidos y eso solo te puede pasar en este lugar también el zafiro tiene grandes ventanales desde donde estés ya sea desde tu cabina como desde el comedor desde las áreas libres y yo recuerdo una experiencia que estaba almorzando en el comedor y pude mirar por la ventana y observé el salto de los delfines rosados algo que pasa totalmente natural y sorpresivamente mientras estás almorzando te puede pasar en cualquier momento del día cosas únicas de la amazonía les recomiendo que visiten el Perú que visiten la amazonía que descubran todo lo que yo he podido descubrir a bordo de nuestros lindos cruceros y los esperamos muchas gracias oye pues vamos ya que nos espera oye si que interesante pero también sabes que quiero precisar que la verdad el segmento de los barcos navieras ha sido un segmento muy golpeado por lo de la pandemia y la verdad mis respetos porque se han puesto las pilas y aparte de que han resguardado a sus pasajeros han mantenido sus tarifas 2020 para 2021 y 2022 y aparte tienen sus políticas muy flexibles en cuanto a reembolsos, cambios y las comisiones para las agencias de viajes entonces eso es algo que hay que aplaudir y también quisiera precisar que estos barcos en México son representados por Travel Sea Brand quienes han hecho muy buena labor y han estado promocionando estos barcos de expedición ¿tú qué nos puedes decir de esas políticas flexibles de la reacción que han tenido las navieras ante la contingencia? Creo que es una parte muy positiva para resaltar porque realmente en tema viajes normalmente lo más restrictivo son las navieras y en este momento se han puesto las pilas entienden la situación mundial que se está viviendo y flexibilizan y además apoyan mucho en temas de cambio entonces creo que tenemos que volver a salir a flote hablando de navieras y que vienen cosas muy positivas pasando el COVID y también Guille quería resaltar el tema de porque nos habló Roxana de un barco de lujo que es el Zapier pero ellos mismos tienen otro barco que se llama la Perla y que es para un nivel económico más bajo más estándar y más para familias entonces aquí tienes un claro ejemplo de una empresa que tiene dos niveles de barcos los dos recorriendo la misma zona que es el Amazonas peruano y ofreciendo experiencias muy similares pero con diferentes presupuestos entonces realmente oye justo estos dos barcos que dices el Zapier y el Perla mantendrán sus tarifas 2020 para 2021 y 2022 así es y fíjate es una experiencia padrísima porque el Amazonas peruano lo puedes combinar con el clásico Lima Cusco Machu Picchu y entonces haces un viaje espectacular lo terminas en la naturaleza ¿tú conoces? ¿tú has ido? ese barco en especial no lo he hecho me invitaron hace dos años pero tengo un problema que me dan miedo los insectos y los animales entonces la verdad es que rechacé la invitación pero pues igual nos armamos de valor y vamos porque ella te lo dice muy chistoso ¿no? levanté una hoja y había una tarántula gigante pues no sé si ahí acaban mis días con el susto pero pues imagínate ver la tarántula salimos corriendo sí pero fíjate una cosa muy importante que tiene el Zafiro es que tiene un nivel de aislamiento muy bueno y se me fue la palabra cuando no hay animales en tu casa se me fue la palabra pero ellos lo que hacen es asegurarte casi que a bordo del barco no vas a ver insectos no vas a ver cosas así las vas a ver cuando bajas a las expediciones es lo que iba a decir pero tienes que ir como mentalizada de que en las expediciones y todo pues si te vas a enfrentar a eso ¿no? porque es en medio de la prueba es que no es Disney es la naturaleza al 100% ese recorrido de pesca de pirañas por ejemplo es muy interesante y tienen otro recorrido que hacen en la noche que se llama creo silencios de la selva porque bajas en la oscuridad y te quedas callado todos se quedan callados para escuchar la naturaleza el ruido de los animales nocturnos ver el cielo estrellado o sea realmente es espectacular oye pero tienes que cruzar por fuentes colgantes ¿no? y plantar arbolitos y todo eso bueno eso lo haces cuando lo combinas con servicios terrestres en el Amazon el barco en sí te da otro tipo de expediciones o como estas que comentábamos lo de los delfines rosados también también lo de presenciar una ceremonia con el chamán ah sí por supuesto eso le gusta muchísimo a la gente también la verdad es que estoy muy contenta porque hemos recibido muchos videos los amigos que se dedican al tema de navieras han participado muy entusiastamente y esto nos va a dar material para un segundo programa oye sí la verdad tenemos mucho material y quisimos a cada quien darle su espacio porque es un tema muy interesante yo no tenía como el gusto o sea no tenía el gusto de conocer tanto de barcos y de las navieras pero que te parece si las demás sorpresas las dejamos para un segundo programa exactamente yo creo que el día de hoy ya podemos cerrar muy contentos con todos los recuerdos con todo lo que hemos visto con las actualizaciones y pues y aparte aprendimos mucho yo me gustaría cerrar porque tú tienes miles de experiencias con otra de tus grandes experiencias mira hace ratito comentaba la de australis y la quiero ampliar un poco porque uno de los sueños de mi vida es ver el desprendimiento de un glaciar entonces algún día le tendré que atinar al perito moreno cuando tiene el desprendimiento del arco que debe ser algo para llorar y para recordar y justamente a bordo del australis tuve la oportunidad de ver varios glaciares pero cuando bajamos en el pía y que estábamos en el mirador hubo un pequeño desprendimiento de hielo y no sabes o sea se me salieron las lágrimas y no sabía ni siquiera porque estaba llorando y fue una emoción así muy grande entonces no sé el día que vea el perito moreno que voy a ser pero también me gustó mucho la experiencia del amor a la naturaleza cuando tú bajas con los guías del barco o sea te dicen cuidado cuidado esa flor tiene millones de años no la vayas a pisar y te cuentan la historia y todo realmente creo que ese es un viaje muy enriquecedor que yo diría que ahorren mucho y hagan por lo menos una vez en la vida porque realmente te cambia yo me acuerdo que cuando regresé a la oficina después del australis alguien me dijo oye que hiciste y yo que hice de que te fuiste a un spa y yo no y me dijo es que te ves relajada tu piel se ve como muy limpia o sea eres otra persona y yo dije no solamente hice cuatro días en la patagonia entonces este creo que ese es mi mejor mejor anécdota de viajes en cruceros y pues te sentamos bien el frío el frío de la patagonia el ambiente la naturaleza todo exactamente y bueno rápidamente te cuento una chistosa en un crucero en el costa riviera que había un chico guapísimo en la tripulación noruego y yo asumí que por ser noruego no hablaba español entonces teníamos un cotorreo impresionante porque cada vez que pasaba el chico pues yo hacía mis comentarios de verdad de me queda muy bien no como nos veríamos juntos como me lo recetó el doctor ay a ti no te creo que digas eso no ya sabes que soy sumamente seria entonces fue un caso excepcional y en las cenas él se sentaba en la mesa atrás de nosotros era parte de la seguridad del barco y entonces empezaba yo a ver tómame una foto pero que salga tras mi novio y este y el otro no entonces fue un cotorreo como de tres días hasta que nos toca bajar en una isla en la que se requería mostrar el pasaporte entonces cuando vamos a salir vemos que el hombre guapísimo es el que está checando los pasaportes y entonces en la fila empiezo yo uy ahora si le voy a declarar mi amor en este momento y cosas así entonces pasan mis amigas de y cuando llego yo y le doy mi pasaporte me dice en español hola amiga como estas y yo te quiero decir verde morada roja o sea pasé por todos los colores y me quedé como tonta y me dijo hablo muy bien español y yo ok usted dame mi pasaporte gracias y luego porque hasta ahorita y luego porque hasta ahorita el hombre se habrá dado la divertida de su vida pero nunca se rió entonces te quiero decir que después cuando lo veías y no entonces eso tienen los barcos que tienen tripulación internacional y la verdad gente muy guapa hay un poco de todo y ahorita que lo dije me acordé de otro término que es la bandera de un barco mucha gente dice es un barco panameño y no, realmente traen la bandera del puerto donde pagan menos impuestos entonces no quiere decir que si traes bandera panameña es que el barco se construyó ahí o es un centro de operación es que por temas fiscales les conviene más esa bandera entonces también es bueno resaltar el servicio siempre están con una sonrisa siempre muy amables y todo pero son largas jornadas porque se embarcan por meses o sea, si acaso semanas pero sí, es gente acostumbrada en trabajar en barcos, en navegar y demás que la verdad, mis respetos y en esta pandemia se les ha ido muy muy mal pero bueno, vamos a regresar todos a flote y esto se va a recuperar y va a ser un exitoso año 2021 vas a ver si cerramos el programa reconociendo el trabajo de la tripulación de los barcos porque es súper cierto lo que dicen están al pendiente de tu más mínimo requerimiento todo este tiempo y tú no oye, a veces saben que vas a tomar yo me acuerdo en esto último que estaba, o sea, me iba a un lugar céntrico para que me agarrara el wifi porque tenía que hacer mis notas entonces un día pedí capuchino otro día pedí capuchino y se acercaba y me decía ¿quieres un capuchino? o sea, sí, sí, sí se acuerdan de todo y es que también es muy importante que en la mayoría de los barcos la propina es a discreción y se paga al final del recorrido y es la fuente de ingresos más importante del personal de los barcos entonces ellos se la ganan y se la ganan a pulso siempre hay ciertas recomendaciones cada naviera te dice cuánto sería lo adecuado para el recorrido y te dan un sobre y al último día pues tú pones tu propina ahí y se entrega y demás entonces yo sí, de verdad alguna vez en mi vida pensé trabajar en un barco imagínate, quería ser directora de crucero que es la que dirige todos los shows y los eventos y demás y de hecho mandé mi solicitud a Miami pero afortunadamente siempre mantuve contacto con un amigo que conocí en el crucero de Hawái y cuando le comenté me dijo tú estás completamente loca o sea, no puedes hacer eso estás muy joven y yo lo hago pero no sabía lo que era y es que en realidad cuando tú te levantas a las 7 de la mañana nosotros ya servimos un turno de alimentos a las 6 y ya nos levantamos a las 4 para ver que todo estuviera en orden cuando tú te bajas a las excursiones nosotros estamos a bordo del barco viendo que todo esté perfecto para ti él bajó con nosotros en Hilo para el Parque Nacional de los Volcanes y me dijo cuando tú estuviste en Hawái fue la primera vez en 4 años que yo desembarqué en Hilo entonces ahí fue tu camino y así pasa o sea ellos no tienen como la suerte de estar desembarcando en cada puerto oye y también y también lo que te quería comentar es que no sé si son mitos o realidades pero luego hay muchas historias que ya gente grande con dinero lo que prefiere es viajar en los barcos hacerse las largas travesías yo lo voy a hacer el día que me retire lo voy a hacer si nos olvidamos de hacer comida de un hotel de donde vivir y demás nos vamos en barco hay un video a ver si lo podemos conseguir para el próximo programa que es real de una señora que la tripulación se da cuenta que es su segunda semana consecutiva en el barco y le preguntan por qué y ella dice bueno yo ya hice mis cuentas entre lo que me cuesta un asilo de ancianos donde no la voy a pasar también y lo que me cuesta venir a bordo de este barco y realmente es más barato me dan de comer hay médico a bordo hay seguro para el caso de una emergencia si me pasa algo me van a bajar en un helicóptero y me van a llevar a un hospital y además estoy conociendo gente nueva todos los días entonces yo decidí que yo voy a ser como esa señora a ver si puedo conseguir el video y si no pues dejo la anécdota aquí exacto pues muchas gracias como siempre por tu participación por todo lo que aportas porque es muy valioso toda la información y pues se nos terminó el tiempo es más nos pasamos un poquito pero para el próximo tenemos muchas sorpresas tenemos más videos de gente súper profesional en el tema de los cruceros algo con lo que quieras cerrar no nada más invitarlos a vivir esta experiencia de viajar en barcos a través del mundo y bueno combinarlos con servicios terrestres que es lo que yo personalmente hago por ejemplo los barcos de Egipto pero ya me emocioné lo dejamos para el próximo programa muchas gracias bueno amigos pues muchas gracias por su atención nos vemos la próxima semana y este es su programa Memorias del Turismo saludos también nos vemos la próxima en el próximo programa en el próximo programa